Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy pues bueno, venimos con otro vídeo, no sé si largo o corto. Y os traigo 20 Minutes Still Down, que básicamente es un juego del palo Vampire Survivor. ¿Vale? Y os cuento un poco este early access, varios personajes que se van desbloqueando y varias armas. Como no quiero que el vídeo me dure básicamente 3 minutos por ser un inútil, voy a coger la escopeta, bueno, tengo desbloqueado un revólver, la escopeta, una ballesta, el cañón de llamas, unas SMG, y me queda la Bat Gun y el lanzagranadas. Cada personaje luego tiene también sus habilidades, por así decirlo, pero bueno, las habilidades es básicamente una pasiva o una activa. Y esta creo que va a ser la siguiente que voy a desbloquear, me la he jugado desbloqueado a estas dos últimas, pero sí, venga, a ver con esta. Normalmente, si lo que quiero es aguantar voy con Diamond, simplemente tiene el doble de vida, y ya está. Y bueno, este es el principal. Y no os va a complicar más el asunto, porque es que si no nos podemos tirar todo el día aquí, y creo que esto es mejor verlo. Uy, espera, esto no lo había visto. ¡Ojo, eh! Es que claro, yo jugué la demo, ¿vale? Entonces, esto en la demo no me debí coscar de que esto estaba. También sirve con puntitos, mira, ¿me puedo subir algo? Cadencia de disparo y tiempo de recarga. Pues esto se viene conmigo. Pues fíjate, grabo el vídeo y ¡pum! Sorpresa. Luego hay dos modos de juego principales, que es la partida rápida de 10 o el estándar de 20. Creo que para enseñaros lo hubiera una rápida, y luego hay logros. O sea, otros submodos que son desafíos y tal. Y se acabas el juego. Yo me he echado nada más que tres partidas. O sea, yo vengo aquí a enseñaros esto en modo crudo, ¿sabes? Modo... Todavía soy un manco. Y que sea lo que Dios quiera. Que cuesta que ha habido una partida de estas de 10, que casi la completo. Que normalmente juego a AIDES porque, bueno, si me surge algo, pues... Puedo salir. Vale, según matamos los enemigos, sueltan unas bolitas de experiencia. Y luego podemos seleccionar entre distintos perks. No sé por qué lo digo en inglés. La de electrocutar me resultó curiosa, pero... Creo que voy a coger al mago de hielo por probarla. Vale, el juego dragón. Las lentas no me gustaron nada. Ay, me puedo grabar y me suena a mover por todos lados. Es automático, ¿eh? Lo silencio. Eh, vale. Es que me la jugué con el juego dragón, pero... Lo usé la otra vez y, bueno, para una partida de este tiempo no te convence. O sea, no te convence, no te renta tanto. Lo que necesito son modificadores de balas. A ver si me salen, ahora en este nivel, algunas perks así más. Y os explico también un par de cosillas rápidas. Paca, soy gilipollas. Eh, bueno. Cada perk va desbloqueando un ciclo de perks. Vale, que puedes desbloquear o bien por aquí y tal. Entonces tú coges, por ejemplo, las balas rápidas. Pues esto puede evolucionar a las balas de goma, a las balas livianas. Y eso luego a acercamiento. Y en mi caso ahora voy a coger... Me están obligando a coger el huevito dragón, ¿eh? Pero voy a coger la camisa de disparo, que la escopeta va muy bien. O me gustaría más que hubiese sido recarga. ¿Me comientes el explosivo? Yo estoy llorando por dentro. Por cierto, los árboles son serios malignos. Así que no os acerquéis a ellos. Las balas de goma con la escopeta ha comprobado que no me... Y el disparo doble tampoco me convence. Vamos a sacar yo creo que el arma ligera. El arma ligera es una invocación que se dedica a atacar a los enemigos en relación a tu daño de bala. Entonces, nada. Si tienes mucho daño, como es el caso de la escopeta, te renta. Y bueno, en caso de que eso es un inútil, luego aquí hay sinergias. ¿Vale? Que ya te chiva un poco cositas interesantes. Lo que no entiendo es por qué está la opción de rendirse. Imagino que es por si te tienes que ir con la partida media. Es decir, adiós. Pero es que, o sea, te puedes dejar matar en un segundo. Vale, manos rápidas. Esto sí que me merece la pena con la escopeta. Y a veces encuentro la mejora, que me sube a cuatro balas por recarga. Ya está, ya está. Esto ahora ya va muy bien. Esto ahora mismo es stop. Aún así, seguramente la palmen como gilipollas por algún fallo tonto. Aunque voy con bastante, bastante daño. Ya le llevamos solo tres minutitos a prop. Debe salir el primer jefecillo ahora. Digo jefecillo porque la verdad es que el primero que sale es bastante me. De hecho, es ese de ahí, ¿eh? Me ha pillado en un momento un poco jodido esto, ¿eh? Vale, ahí. A veces me lío entre mis calaveras de cuando mato un enemigo. Y los enemigos. Es que con lo de congelar, los jefes algunos son muy easy. O sea... Te centras en matarlo y listo. ¡Ahí me ha quemado el explosivo! Pensaba que no estaba en rango, tío. Daño de invocación y velocidad de ataque de invocación. Venga, va. Joder. Mira, a tomar por saco vitalidad. Ni me lo he pensado, ¿eh? ¿Se habéis dado cuenta que las dos veces que me han hecho daño han sido los dos explosivos, ¿no? Puto árbol. No sé si se pueden llegar a matar, ¿eh? No he hecho la prueba todavía. Solo sé que si se pueden matar, tienen mucha salud esos árboles. TEMENDO FESTIVAL TEMENDO FESTIVAL Aquí de lucecitas, calaveras... Y de todo. Vale, 5.20 y algo. Voy a ir recogiendo la experiencia porque es que si no... La idea es que me ha tocado unos bonus ahora mismo un poco, meh. Mmm... El rayito es Dios, ¿eh? Vale. Creo que me he confundido con la calavera y me lo he comido. O sea, yo realmente solo he notado el daño cuando me lo he comido ya. Que he dicho... Fuck, 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 fuck. Este boss es más jodido, ¿eh? La parte del área este que te cierra... Me queda uno de vida, pero es que espero matarlo antes de que... No. Ahora. Para ese área creo que se va. Vamos a por la mejora que deja. Estoy tenso, ¿eh? Triplica tu munición base máxima, extensión 60, cadencia de desplazador, daño de bala, empuje... Me ha quedado... No es que el daño de invocación y ya está. Porque... Por tiempo de recarga menos 50. ¿Qué? Ah, venga. Vamos a por el tomo de ira. Ha caído buen rollo. Porque como apenas he jugado... Ahora tengo una escopeta fusil, ¿sabes? Bueno, no me viene mal. Realmente me hace... Creo que como un combo con el hielo y la electricidad. Ahora tengo que esquivar también los orbes rojos. Me cao, güey. Me cao, güey. Socorro, 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 socorro. Que me encierro, que me encierro. Cura uno de ese SP. Bueno, es que cada 90 ya es un minuto y medio. Ya no llevo, por así decirlo. Ah, son gilipollas. Ya te has morido. Bueno, ha ganado 3.175. A ver. Le he cagado un par de veces. No nos vamos a engañar. Y me acuerdo de dar cuenta que de todas formas Shanna con su bonus tampoco está mal. Vamos a desbloquear... El clan de sombra hace el mismo daño de bala. Vamos a desbloquear el personaje. Bien, que me voy a echar otra rápida con el modo partida rápida. Y deciros mientras que el juego está, creo que a menos de 3 euros. Esto es con algo. Así que, bueno. Si queréis echarle el ojo, pues... Está baratungo, ¿eh? Ah, vale. Pero, o sea, el clon se queda ahí y hace ataques de vez en cuando. Ok. Pero me ayuda a dasear. Está bien, está bien eso. Me parece un personaje que ahora mismo lo veo muy bien. Vale, esto concentra las balas. Y es que la verdad es que la otra opción no está un poco allá ahí. Pero, claro. Copeta, tiempo, recarga. Para doble daño de bala. Esto que, bueno, espera. Si me cojo el disparo doble, ¿qué va desbloqueando? Disparo una bala extra. Que tampoco... Teniendo el amigo fantasma, por ejemplo, también. Que no está nada mal. O incluso el fuego. Esta, esta es que el del iniciador de fuego la probé antes. Está muy bien. Vamos a quemar gente. Bueno, demonios. Porque gente, gente no es que sean. O sea, las cosas como son. O sea, las cosas como son. Con la escopeta hay un bonus a todo esto Que está muy bien, que es el de penetración Porque penetras un objetivo Me ha dado la explosión esa ¿En serio? Es que me acabo de quedar un poco con cara de gilipollas Porque de verdad No pensaba que me fuese a dar Imagino que lo de la sombrita tiene cooldown Pero no sé cuánto exactamente O sea, lo tiene Porque no me deja hacer dos seguidas Pues qué arriesgado ha sido eso O no, Blanchima No te la juegues tanto Me ha dicho disparo 25 Sí, venga No controlo yo mucho el rango de explosión de eso Vale, esos me los he comido Porque es que no los he visto ni venido Me estaba centrando en otra zona del mapa Uy, 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 uy Los deseos peligrosos, eh Para, pero el clon de sombra bien colocadito Ojo, eh Es un 50-50 Hay que saber jugar Y yo... En fin Eso como que no Vamos a ir con el de electrocutar Porque el electrocutar Como es en plan Random Mira Me ha venido genial Que se pare Vale, por ahí viene el boss No he comprobado realmente ¿Todavía son enemigos? Es algo que me gustaría comprobar Pero no me lo voy a jugar ahora Con uno de HP Me ha tentado hacerlo Ahora tengo algo así como Mega balas Vale, el boss está muerto Vamos a recoger experiencia Antes de coger el cofrecito Y no, automáticamente recarga su arma Luego de usar el sprint Genial O sea De puta madre Me parece creo que una de las mejores skills Ahora mismo Vamos a sacarnos el puntito de salud Venga Que tremendo atajo de recarga Cuando tiene poco cooldown No atraviesas enemigos Tenía que comprobarlo Y ya lo he Y ahora ya tengo el bonus de penetración Así que escopeta Muy OP Ahora lo que no tengo es salud Así que voy a palmar seguramente Con el segundo 2 Que estará al caer Todo por ir probando Es que Cuando aprenderé que investigar en un juego nuevo Al final acaba siendo malo Vale, por ahí viene En serio Es que soy mega retrasado O sea Pero así Sin más Soy mega retrasado Bueno En fin Primera Dos partidas Grabadas para enseñaroslo Básicamente Me meten Vamos a subir el dañito La subes Pero luego es la que te equipes Ok, ok O sea Entendiendo mecánicas en el último instante Vale Pues Bueno chicos Lo voy a dejar por aquí Así Gameplay cortito Para enseñaros un poco el juego Si os ha molado Y queréis que Pruebe Alguna Algún personaje Algún arma O lo que sea Esto acabo de ver Que es interesante también Ah Es que Hina solo tiene 2 de HP Calla No 3 Tiene 2 Spark también Lily Zabi Y bueno Las armas Las tengo que terminar de desbloquear Pero bueno Si queréis Que os muestre Algún arma en particular Algún personaje O lo que sea Me lo decís Si os ha molado Y yo Por aquí me marco Un gameplay Manquísimo Y ya está Vale Ha sido un gameplay Ya de por si manco Porque era un poco Para enseñaros el juego Pero bueno En fin Ya sabéis como soy Así de Inútil a veces Nada Nos vemos chicos En otros vídeos Si os ha gustado Abajo tenéis El enlace a Steam Y esas movidas Así que nada Nos vemos en otro vídeo Adiós